Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti y voy arreglándote Hoy tú corres por la mierda Te quito la camisa, tu pantalón Y después te como completa Este party empieza a ver, dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo y dale sin miedo Y ahora dale, si no estás bailando con ella, salte Para hacerle racata, racata Moviendo cadera, sacúdelo nena Descalzo en la brea, tú y yo menea que menea Moviendo cadera, sacúdelo nena Es importante que sepas que has demostrado que en Latinoamérica No hay límites y sobre todo a darle sin miedo Amén, así es, muchas gracias Felicidades hermano, te lo dejo Quiero darle las gracias a Dios Quiero darle las gracias a la gente de TikTok Por esta invitación Por darme este premio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!